...del coche, o bueno, Caribe, ¿puedo darme un poquito de barbiclo, por favor? Porque me voy a quedar un poco alfórica. ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya, 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 oh, yeah, oh, yeah. Bueno, dos mariquitas, pues la autoguía, en un pandilla, más antiguo que el café migao, más antiguo que el hilo negro, más antiguo que el cagá. Pues bueno, de repente empieza uno. Paco, por Dios. Paco, Paco, para que estoy muy mala, Paco. ¡Estoy muy mala, Paco! Pero ¿qué te pasa? ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! ¡Estoy muy mala, Paco! ¡Estoy muy mala! ¡Estoy muy mala! De repente, hombre, ve la parada y se para. Se para el chaval y el auto sale corriendo. ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! De repente, y este chavo no viene. Oye, el maricón, ¿dónde está? ¡Ay, qué estrótto! ¡Ah, qué estrótto! ¡Qué estrótto! ¡What de repente viene! ¡Ay, qué ADVADO! ¡Ay, qué malasco! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, que tiene con tu cara, con tu cara y tus ojos, y con las manitas así, ay, que alborda, ay, que lo he dicho, mi mierda va grande, ay, que yo creía que era psicológico, que estaba prendida de verdad, ay, pero como vas alborda, maricón, como vas alborda, pero como vas alborda, y le dije, ay, que se va, hay que alborda, yo no le quería poner sultana, y mira, estaba tan malamente que dice, esto no es normal, está alborda, de verdad, y de repente se va y dice, ¿dónde, dónde? A ver, si no me lo, si no me lo, porque esto no puede ser, esto no puede ser, se la lleva y dice, no puedo mirar, mira, mira, como mueve la manita, mira, tiene su sol, se la lleva y dice, maricón, caja cortado, si lo que has hecho es cagarte encima de una rana, ¡Bravo! ¡Papata, apparently, ha dicho, hay que debon ser! ¡Ay, pede, eh, ae! ¡Lena! ¡Lena! ¿Lena! ¡Lena! ¡Lena!